Bueno, 30 años, sí señor, 30 años hace que Isleño está haciendo su batalla y curiosamente en este escenario fue donde nos estrenamos como grupo y aún estábamos hablando, los compañeros y yo, nos ponemos nerviosos para subir al escenario, es increíble esto se pone el corazón a 800 kilómetros por hora, a veces no se nota tanto Yo sé que siempre dudas de mi amor, no te culpo Y sé que no has locado a ser de mi querer, lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande la ilusión, que me importaste Para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer Comprende que mi amor burlado fue, tantas veces Se ha quedado al fin mi pobre corazón, con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir, la fe que con engaños yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar Comprende que mi amor burlado fue, tantas veces no se nota Comprende que mi amor burlado fue, tantas veces no se nota Tantas veces se ha quedado así, pobre corazón, con tan poquito fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. En tu cabellera tan bella y sedosa, tan suave, tan tranquil, se enreda. Mi corazón loco, loco, todo ha sido un sueño, tú a mí me engañaste. Yo no fui tu dueño, solo tu fragancia, como cruel maretirio, me trae la distancia. Cuando por las noches, el sueño, el sueño, vivo aquel momento tan nuestro, tan nuestro. Quiero recordarlo, como la diadema de mi desventura. Pues ir a buscarlo, para reanudarlo, es una locura. Cuando por las noches, el sueño, el sueño, vivo aquel momento, el incorrable que estás viviendo, tan nuestro. Quiero recordarlo, quiero recordarlo, como la diadema de mi desventura. Pues ir a buscarlo, para reanudarlo, es una locura. Muchas gracias a todos. Hemos empezado con un tema, Poquita Fe, y después el tema Locura. Continuamos con más boleros. Te seguiré, hasta el fin de este mundo. Te seguiré, con este amor profundo. Solo a ti entregaré, con este amor, mi cariño y mi fe. Y por nada ni nadie en el mundo, te olvidaré. Yo daré, yo daré, yo daré, de mi vida el anhelo. Y tú serás, ese faro de luz. Luna de miel, para los dos, siempre serás mi amor. Y en un sueño, iremos los dos, los dos. Adoró, la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoró, adoró, las cosas que me dices, nuestros ratos felices. Adoró, la forma en que sonríes, y el modo en que a veces me riñes. Adoró, la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí. No separarme de ti. Es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoró, adoró, el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoró, adoró, la forma en que me besas, y hasta cuando me dejas, yo te adoro, vida mía. Yo te adoro. Adoró, adoró, la forma en que tú. Gracias. Gracias. Donde nos amamos, donde nuestros sueños hacemos verdades y nuestros anhelos volvemos realidades. Por nada la cambio corazón, por nada del mundo no es el amor. No hay placer que pueda superar la dicha de llegar y hacerte suspirar. Esa cosa que se llama casa, testigo discreto de nuestro secreto. Ya la has contagiado, la dulzura tuya y el perfume suave que da tu presencia. Por nada la cambio corazón, por nada del mundo dulce amor. Mi único motivo y mi razón, mis ansias por querer vivir. Por nada la cambio corazón, por nada del mundo dulce amor. Mi único motivo y mi razón, mis ansias por querer vivir. Por llegar a casa, por llegar a casa. Mi único motivo y mi razón, mis ansias por querer vivir. Ya no me cuentes más. Ya no me cuentes más lo que debió pasar antes de conocerlo. Sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo. Te quiero. Te quiero. Me cuento tanto que me encelo hasta de lo que pudo ser. Y me cuento tanto que me encerrán, por lo que pudo ser. Y me figuro que es por eso, es que yo vivo tan intranquilo. Ya no me cuentes más, déjame imaginar que no existe el pasado, y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Que quiero tanto que me enceló Basta de lo que pudo ser Y me figuro que es por eso Es que yo vivo tan intranquilo Ya no me cuentes más Déjame imaginar que no existe el pasado Y que nacimos el mismo instante En que nos conocimos Gracias Gracias Aplausos Gracias Aplausos Gracias Aplausos Si tú no la curas Cielito lindo Pierdo la vida Si alguna duda tiene De mi pasión Abre con un cuchillo Cielito lindo Mi corazón Ay, 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 ay Pero contiento Ábrelo con cuidado Cielito lindo Estás adentro Ay, 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 ay Si un gran amor Si tú no quieres Cielito lindo Yo te lo entrego De tanto te quiero Cielito lindo Vente conmigo Ay, 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 ay Mejor conmigo Juntos los dos solitos Cielito lindo Y Dios por te espero Ay, 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 ay Toma mi vida Ay, 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 ay No me importa la vida Si es lo que quieres Cielita querida Ese lunar que tienes Cielito lindo Junto a la boca Que tanto te quiero Cielito Dámelo con cariño Cielito lindo Yo te lo pido Algo te da esperanza Te da esperanza Te da esperanza Mantente firme Pero lloré en tus ojos Cielito lindo Al despedirme Ay, 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 ay Ay, 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 ay Canta y no lloré Juntos los dos solitos Cielito lindo Y Dios por te espero Ay, 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 ay Ay, 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 ay Canta y no lloré Juntos los dos solitos Cielito lindo Dios por te espero Ay, ay, ay ay la Música Dime cuándo volverá Dime cuándo, cuándo, cuándo Hasta cuándo he de esperar Que me vuelvas a besar Mientras tanto soñaré Hasta cuándo, cuándo, cuándo No me beses otra vez Y me quieras como ayer Quiero oírte decir Que me quieres aún Que mi vida sin ti Ya no es nada para mí Dime cuándo volverá Dime cuándo, cuándo, cuándo Hasta cuándo he de esperar Que me vuelvas a besar Quiero oírte decir Que me quieres aún Que mi vida sin ti Ya no es nada para mí Dime cuándo volverá Dime cuándo, cuándo, cuándo Dime cuándo volverá Dime cuándo, cuándo volverá Dime cuándo volverá Dime cuándo, 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 cuándo ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hazme feliz Hazme feliz Dime algún sueño De los que pedí Ya me han contado Tus pericias Y el resultado siempre son delicias Salman, Salman Tan solo estoy, ya ni el cartero sabe quién soy Doce noches sin dormir, Mr. Sadman, hazme feliz Mr. Sadman, cuéntame a mí Algún secreto que le haga feliz No quiero ir nunca de fiesta Ni compañía durante la siesta Sadman, Sadman, tan solo estoy Ya ni el cartero sabe quién soy Doce noches llevo así, Mr. Sadman, hazme feliz Sadman, tan solo estoy Ya ni el cartero sabe quién soy Doce noches llevo así, Mr. Sadman, hazme feliz Sadman, hazme feliz ¡Wow! 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 ¡Wow!